Gloria Camila cambia de actitud, radicalmente, con su hermana Rocío Carrasco La presentación del nuevo concierto en homenaje a Rocío Jurado era la excusa para la reaparición de Rocío Carrasco. La hija de la cantante, acompañada de Fidel Albiac, viajaba hasta Sevilla para anunciar por todo lo alto el nuevo espectáculo que tendrá lugar este próximo mes de mayo. Desde allí se dirigía a su hija Rocío Flores tras sus últimas afirmaciones en televisión. Una frase que removía conciencias y que hacía que, poco después, fuese su hermana Gloria Camila la que reaccionase en directo. Una respuesta, eso sí, que pocos imaginaban. No te lo creas, aseguraba Rocío Carrasco tras ver el nerviosismo de su hija Rocío Flores en una de las últimas intervenciones en el programa de AR. La hija de Rocío Jurado se mantenía fiel a su promesa de dejar a su hija al margen de polémicas y no ahondaba en esta reveladora afirmación. Unas palabras que, claro, han encontrado respuesta, por el momento, en Gloria Camila. La hija de Ortega Cano se sentaba este pasado jueves en ya es mediodía, y cambiaba de actitud en relación a su hermana. Si en otras ocasiones, Gloria Camila no había tenido reparo en calificar las palabras de Rocío Carrasco, esta vez no iba a ocurrir igual. En esta ocasión prefiero no decir nada sobre mi hermana, le respondía a Sonsole Sonega. ¿Por qué Gloria Camila no quería ahora entrar a valorar? ¿Qué ha pasado para que tome esta extraña decisión? Tal vez la hija de Ortega Cano no quiero ya avivar más fuegos de los que tiene, y prefiere mantenerse en una posición más tranquila, y alejada de los muchos conflictos que rodean a su familia. Gracias. 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 Gracias.